Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Bienvenidos a Enfoque Telecosta, una vez más con ustedes a través de este canal, llevándole invitados especiales, personas que tienen que ver con nuestra vida diaria. Hoy hemos invitado a una persona muy conocida en la ciudad de Cartagena. Es un médico pediatra que está trabajando en favor de los pacientes, en favor de las personas que no son escuchadas y que él, como médico, y que conoce a fondo la problemática médica, ha sido llamado por el alcalde de Cartagena para que enfoque un programa llamado Primero la gente, Primero el paciente. Bienvenido, doctor Henry Vergara Sabini. José, muy buena. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, el doctor Vergara es conocido, es médico pediatra, vino a la ciudad de Cartagena y nos llama mucho la atención que sus familias son también bastante populares en esta ciudad. ¿Y desde cuándo, doctor, está en Cartagena? Bueno, yo soy de Calamar, orgullosamente de esa comarca que en otra época fue muy importante, pero sigue siendo importante. Allí estuve como hasta los 13, 14 años y después me vine aquí a Cartagena como muchísima gente que viene sobre todo en busca de educación. A eso nos trajeron nuestros padres en busca de una mejor educación y aquí nos quedamos. Viene usted y estudió medicina en la Universidad de Cartagena. Así es. Era muy difícil en esa época entrar a la mejor universidad y a la cual podían acceder personas de bajos recursos económicos inclusive. La Universidad de Cartagena, como todas las instituciones de educación superior pública, es una garantía para la gente que no tiene esos ingresos para pagar una universidad privada. Por eso nosotros que somos hijos de la educación pública primaria, secundaria y universitaria y de posgrado, porque también la especialidad como pediatra la tuve en la Universidad de Cartagena, tenemos que defender lo público. Sabemos que en todas partes del mundo, aún en los países muy desarrollados, Estados Unidos, por ejemplo, no se elimina la educación pública, todo lo contrario, se fortalece la educación pública como se debería fortalecer la atención en hospitales públicos. Es decir, el creer que todo lo público es malo realmente es una falsedad, porque todavía, después de tantos años de haber sido fundada la Universidad de Cartagena, nada menos que por Simón Bolívar. Su primer rector fue Francisco de Paula Santander. El actual rector es un pediatra, el doctor Edgar Parra Chacón, compañero de promoción. Y han pasado muchos años y la Universidad de Cartagena conserva ese prestigio y le da acogida a las personas de menos recursos. La única condición que ponen es, precisamente, que puedan superar un examen, que se preparen para una universidad exigente, pero no miran los bolsillos de los padres y por eso la educación en la Universidad de Cartagena sigue siendo al alcance de todas las personas, sobre todo las personas más humildes. Y de esa Universidad de Cartagena llega este hombre que es pediatra, es muy conocido, es un hombre muy humanitario. Pero eso no lo cogió en la esquina ni lo cogió de pronto en la universidad, eso lo cogió de su familia. A mí me conmueve y quiero comentarles a ustedes la historia de la señora madre de este hombre, que fue maestra en el colegio de lo que era... Liceo de Bolívar. En lo que era antes Liceo de Bolívar, hoy se llama departamental. Pero siendo Liceo de Bolívar, ahí en el barrio de Lemetre, la mamá suya ayudaba a unos estudiantes que llegaban sin desayunar y ella se dio cuenta. ¿Qué hizo? Les daba alimento, pero con una condición de que no los hubieran ni los profesores, ni si es posible, ni sus padres. ¿Qué gran corazón tuvo su madre? Ella, que era secretaria general del Liceo de Bolívar, ahora es donde queda aquí el departamental. Y en Calamar también, con los colegios de la comarca. Es, porque mi madre todavía vive, no nos puede escuchar como quisiéramos, pero la historia es muy sencilla. Cada mes que ella se presentaba con el sueldo, el sueldo venía mucho. Entonces, mi padre, Rafael Vergara González, le decía, bueno, Carmencita, pero ajá. ¿Trabajando? Tú trabajas tanto y te debes ganar tanto, pero tú traes tanto. Tú, muchacho, tenemos que sacarlo adelante y lo que tú traes no alcanza. Entonces, ella decía, no, yo tengo mis propias preocupaciones. Lo cierto es que ella, para compensar el mordisco que le daban allá en el Liceo de Bolívar, trabajaba como locutora en Radio Reloj. Se venía del Liceo de Bolívar y se quedaba en Radio Reloj de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y ahí compensaba el asunto. ¿Qué hacía mi madre? Lo puedo decir ahora porque ni yo mismo lo sabía, sino que hace unos meses se me presentó en el centro de la ciudad, un ex magistrado se me presentó y me dijo, doña Carmen vive, si todavía vive. Entonces me dijo, usted no sabe que un grupo de muchachos, ahí donde estaba yo. Ese magistrado hoy en día, ex magistrado. Fui magistrado de la corte. Ella detectaba, tenía a sus personas en el Liceo y detectaba a aquellos muchachos que venían sin desayunar o sin almorzar, porque el Liceo de Bolívar tenía una jornada en la mañana y una jornada por la tarde. Y entonces ella seleccionaba alrededor de 15 muchachos que le daba su desayunito, no era un gran desayuno en la cafetería del Liceo de Bolívar. ¿Y eso lo sacaba ella fiable? Un almuerzo, sí, y se lo descontaban de su sueldo. La única condición que ponía doña Carmen Salvini de Vergara era que no lo supiera nadie. Es decir, que tu mano derecha no sepa lo que hacer y que era. ¿Y por qué lo hacía? Con el mayor de los gustos. Entonces, este señor magistrado me hizo una lista bastante larga de personas que son amigas mías, conocidas mías, y que ellas tampoco nunca me dijeron nada. Un día me encontré a uno de ellos, que es un famoso médico, y le dije, ¿esto es verdad? Y me dijo, es verdad. Pero como lo sepa tu madre, ¿quién sabe qué pasa? Porque ella no quiere, nunca quiso esto. Mi madre no lo va a saber. Ahora lo saben ustedes. No es necesario tener grandes recursos para ayudar a la gente. No es necesario estar en grandes posiciones para ayudar a la gente. Usted puede ayudar a su vecino, como dice la madre Teresa de Calcuta. Dice, si tú no le puedes quitar el hambre a todos los hambrientos del mundo, al menos quítaselo a uno. En mi pueblo, como en el suyo, existe una práctica, de esas prácticas hermosas, maravillosas. Cuando en una familia se muere alguien o uno de sus miembros viaja por un tiempo largo, ese almuerzo, ese desayuno y esa cena, la familia escoge a quién del pueblo se le envía. Y se le envía en silencio, José. Sin que nadie lo sepa. Y allá va ese almuerzo hasta cuando esa persona lo quiera. Es una forma de solidaridad y también de rendirle homenaje a aquel que se fue de manera definitiva o de manera transitoria. Entonces, los que somos de pueblo, o decimos mejor, los que semos de pueblo, los que semos de pueblo, pudimos, sobre todo en esa época, vivir lo que se vive en los pueblos, que es la generosidad. Conocimiento del vecino, de las necesidades del vecino. Poco más de alimento para ver si llegaba alguien y se le rindaba que comer. Exacto. Y siempre había algo que comer en nuestra casa. Abundancia, por todas partes. Sin que haya abundancia, porque esa es otra, ¿no? O sea, alcanzada para todos. Sí, se la ingeniaban, las abuelas, las bisabuelas, para que esa persona que llega a esa hora, buscando una solución, alguna ayuda, no se fuera con las manos ni el estómago vacío. Claro, y cuando uno llegaba, le decían, véngase, ese era el saludo. Esta es una historia muy hermosa, la que estamos nosotros compartiendo con el doctor. Esa es la mejor forma de hacer la paz en este país. Ojalá. Así que actuemos con generosidad. Esa es, la paz viene de cada persona. No es una paz global como la quieren dar a conocer. Cada persona tiene que tener la paz en su corazón y esa paz se llama el Señor Jesucristo. Este hombre que se llama Henry Vergara es un gran médico y su gran generosidad ya la estamos conociendo. No la acogió en la Universidad de Cartagena, no la acogió en una calle, no la acogió cuando paró su carro en un semáforo, lo acogió de su señora madre, quien sembró y este hombre recogió y ahora está repartiendo mucha generosidad porque es el que defiende al paciente en la ciudad de Cartagena. Por orden del alcalde que le ha dado este cargo, está defendiendo al paciente. De este caso vamos a hablar qué se dedica él, cómo pueden ustedes también beneficiarse, amigos televidentes, del defensor del paciente, el doctor Henry Vergara. Ya regresamos.